Ha habido un ciberataque. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué acciones han llevado a cabo? Nosotros el viernes de madrugada recibimos un ataque procedente de Bosnia y Herzegovina. Son los primeros datos que tenemos. Son de países del este donde no se puede contrastar la información que se recibe. Está todo en el correo que nos ponen. Ya nos han pedido un rescate que está en torno a los 60.000 dólares, con pronto pago de 72 horas de 50.000. Todo eso se encuentra en la web profunda. No se puede rastrear de dónde es la procedencia exacta. Seguramente habrán varios servidores mundiales que estén interconectados. Nosotros por la parte del ayuntamiento, desde el área de nuevas tecnologías, lo que se ha procedido es a bloquear los servidores a primera hora de la mañana del viernes. La policía local detectaba que había algunos archivos a los que no podían acceder. Y desde nuevas tecnologías se procedía a empezar a aislar esos servidores de los varios que tiene el municipio. Y con esa primera acción, lo que se hizo después fue intentar encontrar dónde está localizado ese virus. Hasta el momento no ha sido detectado. Es decir, tenemos que buscar por la puerta de entrada que utilizó ese virus. Tenemos los archivos, están ahí cerca de un 18% de los archivos del municipio que están encriptados. Hay unos departamentos que se encuentran más infectados que otros. Y seguimos trabajando ahora mismo, estamos ya en contacto con el cuerpo especializado de la Policía Nacional y con una empresa externa para ya no recuperar, porque eso es imposible, pero sí por lo menos localizar el punto exacto de puerta de entrada y donde está ahora mismo durmiendo ese virus para poderlo erradicar y poder intentar otra vez empezar a trabajar con operativa, con la apertura de todos los servidores nuevamente. y empezar ahora un trabajo duro, que va a ser aquellas carpetas que han quedado encriptadas, que esas ya no se van a poder desencriptar. Y eso lo que significa es que ya ahora le damos a abrir un documento en Word que teníamos y ahora mismo ese documento ya no se abre. Por tanto, esos documentos tendremos que replicarlos. Las copias de seguridad también han sido encriptadas. Entonces, digamos que tenemos una situación que se ha enfrentado de la mejor manera. No existen precedentes en ninguna otra entidad pública de este virus, con el nombre que se nos han encriptado los sistemas. Y estamos esperando ahora que la Policía Nacional nos eche una mano y por el otro lado. Sobre todo, más que echarnos una mano, también darles la información de por dónde ha sido el ataque para que ellos lo puedan tener de cara a acciones futuras de otras administraciones y advertencias desde el gobierno de Canarias también al resto de administraciones de los ataques que podemos sufrir, aunque recibimos continuas advertencias, pues siempre un descuido humano hace que toda aquella seguridad lógica que tiene uno en los sistemas informáticos a veces no cumpla su total función. ¿A qué departamento es fundamentalmente afectado a esa implementación de los archivos? En principio, archivos de policía local, yo mismo, todos los que atacamos directamente cuando trabajamos de cara a algún servidor, pues si ese servidor se ha visto afectado, pues ha atacado a todos. Yo he hablado mucho de los archivos locales en los que trabajo de cara al servidor, que son desarrollados por MIR, se han quedado bloqueados, el área de tesorería también, el área de intervención, el área de la policía local y varios otros, pero luego, digamos, cada uno en menor medida. ¿Afectará la gestión diaria del ayuntamiento? En principio no, a grandes rasgos no, porque lo que son las bases de datos de los programas informáticos que utilizamos para el trabajo están salvadas, los archivos del ayuntamiento están salvados, lo que me refiero al registro, al departamento de archivos, que son todo el histórico del ayuntamiento, pero si nos afectará, por ejemplo, como les decía, mi caso, que tengo algún escrito ya elaborado, pues si ahora lo quiero recuperar no voy a poder, por tanto tendré que reelaborar esos escritos. Es decir, de esa manera, aquellas plantillas que tengamos en los ordenadores de más, nos vamos a ver, que vamos a tener que, va a ser un poquito más arduo, porque ya era el trabajo adelantado que teníamos, pero lo cierto es que no afecta al trabajo global del municipio. Gracias.